hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma como siempre dando los cariñosos saludos del equipo de práctica test esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes y sobre todo los que van a presentar en estos días yo recuerdo que por aquí tenemos un alumno que presenta por ahí el día 11 cierto tengo apuntado estamos a 9 martes 9 de julio ya ella debería presentar el día jueves algo así con la clase a 5 por ahí lo tenía apuntado así que aprovechamos de saludar a quienes tenemos en pantalla por supuesto que hay varios hay varios que están en pantalla y algunos con nombre que puedo visualizar los otros con código usuario tenemos a benjamín a cristian venegas a gabriel a isabel ribera a jose ahumada a jaime a liliana toledo por ahí está liliana cierto me parece que presenta pasado mañana liliana por ahí usted nos confirma en el chat lily ya que tenemos que ver hoy día hoy día vamos a a ir al libro nuevo conductor profesional quedamos la semana pasada en la página 122 así que desde ya voy a partir para no perder el tiempo compartiendo la pantalla con la plataforma de estudio el contenido de hoy corresponde al tema número 6 prevención de riesgo y combate de incendio es un tema que la verdad está separado en lo que llamamos contenidos pero si bien es cierto ahí se ven una cantidad tremenda de bastantes consejos una para la vida cotidiana y otro para el examen que se nos aproxima cada uno de nosotros la base para estudiar y aprobar el examen es el libro del nuevo conductor en este caso el conductor profesional en la pantalla usted puede ver el tema número 6 relacionado con la prevención de riesgo y nosotros estamos en la accidentabilidad en el transporte y quedamos la página 122 si nosotros podemos revisar miren página 122 123 pero aquí sale 121 por ende este la 122 dice accidentabilidad en el transporte cualquiera podría decir pucha pero esto es más que nada como prevención de riesgo de accidente no de accidente de tránsito pero sí también va dentro de todo lo que conlleva al examen o a las posibles preguntas que nos hace la CONACEN ya comenzamos la lectura chiquitos cualquier duda estamos atento al chat dice independientemente de los accidentes de tránsito que hoy día se llama siniestro dice y las enfermedades propias de este trabajo las tareas asociadas a la conducción conllevan una serie de peligros que es necesario conocer como primer paso a la prevención las caídas de las personas a distinto nivel cuáles son las consecuencias de caída las hematomas las 15 las fracturas y lamentablemente fallecimientos si hay algún golpe que no fue a lo mejor en el lugar adecuado causas porque se producen caídas de las personas de distinto nivel escaleras en mal estado o que estén deslizantes que no tengan el sello antideslizante saltar desde el puesto de conducción estamos hablando de vehículos o el espacio de la carga en los autobuses de doble piso ya tengo una persona bien conocida bien cercana que quiso saltar de arriba de una carga que estaban con la lienga estaba terminando de amarrar salta y se fractura tibia pero ne medidas a aplicar en este caso empleo de adhesivo y antideslizante y calzado de seguridad por el tema de el deslizamiento de las escaleras evitar conductas de riesgo siempre hacerlo de la forma más tranquila y segura posible vamos a las caídas de personas al mismo nivel cuáles son las consecuencias las mismas anteriores ya se suman rosadura causas pavimentos y suelos poco adherentes sustancias o productos resbaladizos que caen al piso medidas a aplicar en las caídas de personas en el mismo nivel un calzado adecuado aplicación de bandas de alta adherencia limpieza aplicación material absorbente golpes con objetos consecuencias hematomas magulladuras en 15 fracturas causas medios inadecuados posición incorrecta para realizar el trabajo desconocimiento del uso de la herramienta que se está utilizando carencia o inadecuado uso de equipos de protección individual qué medidas debo aplicar para todas estas causas emplear los medios adecuados adoptar las posturas adecuadas formación e información o sea conocimiento de lo que estoy realizando la herramienta en este caso empleo correcto de el equipo de protección individual sobre esfuerzo cuando las personas realizan sobre esfuerzo más allá de lo natural cuál viene siendo las consecuencias vamos con la parte cervical y la parte columna dice por acá lumbalgias cervicalgias hernias discales distensiones musculares problemas de circulación sanguínea problemas de próstata desprendimiento de retina estamos hablando por la fuerza ahí es donde la parte ocular recibe carga aunque no la vemos son cargas de los nervios que van por interno causas falta de técnica en el manejo de las cargas o en equipaje que debo hacer informarme y tener una buena educación y formación movimiento de grandes pesos ya sea maletas pesadas empleo de medios adecuados eso debo aplicar en esas medidas una causa de este de esta consecuencia del sobre esfuerzo en la carencia o inadecuado uso de equipos de protección individual qué es lo que debo utilizar medidas para los sobre esfuerzo empleo de cinturones guantes etcétera exacto muy bien Liliana hay que leer muy pero muy bien para también dar una sólida respuesta en la pregunta que nos hace la CONACET acá qué sucede con la exposición a sustancias nocivas aquellas que son por inhalación ingestión o contacto qué sucede las consecuencias vendrían siendo lesiones en la piel en los ojos problemas digestivos o respiratorios asfixias e intoxicación y muerte lamentablemente por qué se producen cuál es la causa funcionamiento de motores de combustión en espacios cerrados o mal ventilados qué medidas debo aplicar fácil ventilación sistemas de absorción de gases acondicionamiento del lugar de trabajo una causa que me lleva a estas consecuencias de lesiones es el contacto con sustancias tóxicas asfixiantes o corrosivas debo utilizar como medida aplicar empleo de sistema de seguridad colectivo información e información atropello por maquinaria o vehículo distinto de los accidentes de tránsito o sea es un atropello maquinaria o vehículo accidente distinto a los siniestros de tránsito cuál es la consecuencia que conlleva un atropello traumatismo hemorragias externas e internas y lamentablemente a veces conlleva la muerte cuáles son las causas que no tengo un manejo prudente de la maquinaria qué medida debo aplicar debo tener formación e información qué otra causa desconocimiento del uso del vehículo me pongo a conducir maquinarias que no conozco y no me la ha enseñado nadie debo tener una formación de ello y también una información inmovilización inadecuada del vehículo no muevo bien el vehículo por lo tanto debo tomar las medidas sistemas automáticos que eviten el movimiento del vehículo en ausencia del conductor ya ahí teníamos bastantes consecuencias causales y cómo debo conllevar todo lo que está en la vista para no llegar a las consecuencias lamentables incluso algunos que hemos visto hasta la muerte vamos a ver qué nos dice el libro nuevo conductor referente al EPI que significa equipo de protección individual anoten bien la sigla porque esta sigla puede aparecer como posible pregunta en el examen con ACET EPI equipos de protección individual vamos a la plataforma para seguir con el estudio todo esto ya lo tenemos leído sobre esfuerzo vamos con los equipos de protección individual si bien es cierto en el libro nuevo conductor aparece con algunos dibujos que nos pueden ayudar a la memoria fíjense el casco los guantes chaleco la ergonomía aplicada al transporte cómo tengo que ir bien sentado en el transporte fíjense eso lo vamos a ir viendo más adelante ergonomía aplicada al transporte pero primero vamos a ver los equipos de protección individual EPI a estos efectos se debe tener en cuenta las tareas realizadas con el fin de emplear los medios apropiados dice durante la conducción que debe utilizar crema de protección solar gafas de sol adecuadas preferentemente que estén polarizadas en determinados países forman parte obligatoria de el equipo de protección chaleco reflectante para utilizarlo en caso de incidente en carretera bueno aquí hay una legalidad el chaleco tiene que estar al alcance de la mano del conductor no puesto porque algunos se ponen el chaleco no puesto pero si al alcance del conductor no puede llevarlo en la maletera si lo sorprenden me parece que el decreto 164 dice que le cursan una infracción si lo sorprenden con que no está al alcance de su mano se imaginan un siniestro de tránsito o algún lugar de emergencia donde tenga que bajar con el chaleco va a tener que abrir la maletera para ponerse el chaleco no 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 tiene que estar al alcance de la mano del conductor durante la carga o descarga de bultos o mercancía también debemos utilizar algunos equipos de protección individual como por ejemplo fajas y cinturones cuando se prevean cargas con peso superior a 3 kilos casco de seguridad en obras o minas guantes arnés o cinturón anticaída calzado de seguridad equipos de protección individual específicos adecuados al tipo de producto o la sustancia que se está manejando ya se entendió eso son medidas a aplicar ya que estamos viendo parte de la prevención de riesgo y algunos vamos a ver más adelante algún tema con el combate incendio que posiblemente tal como hablábamos recién alguno podría decir no esto no me compete a mí pero si nos compete porque vamos a circular por la vía pública aproximadamente de 5 a no sé cuántas horas claro por supuesto parando en algún momento indicado y nos podemos encontrar con muchas muchas sorpresas el punto número 10 nos habla cómo nos de cómo nosotros debemos tener una disciplina para poder manejar bien nuestro cuerpo y no tener riesgos laborales mire lo que dice la ergonomía es una multidisciplina aplicada a la prevención de riesgos laborales dedicada a examinar las condiciones de trabajo con el objetivo de armonizar al hombre con el sistema y o el entorno laboral cuál es el tipo de ergonomía la ergonomía es para que vamos poniendo en el lugar adecuado en el caso mío la cámara el micrófono el computador que tenga una vista que pueda ver todas las todas las posibles herramientas de trabajo y estén al alcance mío con tal de no producir un riesgo laboral en la conducción y lo mismo la parte ergonomía es cuando el tablero está en un lugar específico se imagina la caja de cambio estuviera más allá de su alcance sería pero algo totalmente no bien visto dice la ergonomía trata de adaptar el trabajo a la persona en especial en lo que está a la concepción de los puestos de trabajo a la elección de los equipos y métodos laborales yo recuerdo y cualquiera se podría reír por lo que acabo de decir la palanca de cambio para ir cambiando de marcha antiguamente iba detrás del volante donde hoy día uno prácticamente pone tira el agua de los conductos de limpia paradoriza ahí iba el la caja de cambio o iba en el lugar de las luces un poquito más atrás entonces la ergonomía aplicada al transporte en ese momento no era la más adecuada después con el tiempo con toda la parte tecnológica y otros se fueron dando cuenta que hay lugares específicos de mejor nivel para poder llevar una ergonomía más aplicada hoy día mismo ayer mismo me preguntaba un alumno me decía voy a dar el examen y mis espejos son eléctricos y dice el libro nuevo conductor que antes de echar a andar el vehículo tengo que acomodar los espejos entonces cómo lo hago y tenía toda la razón entonces vino al tiro mi mente decirle mira un contacto primero un contacto arregla los espejos te arreglas el cinturón el asiento que tu pie quede bien cómodo en lo que es el embriague arreglas el espejo interior y después que tengas listo todos los componentes de utilización para la conducción y ahí estamos hablando de la ergonomía aplicada al transporte entonces ahí después echas a andar el vehículo y te va a ir bien en el práctico clase B aprovechamos de saludar Benjamín a Cristian Venega a Gabriel a Isabel Rivera a José Ahumada a Jaime Liliana Toledo y Paulo Díaz que bueno que estás con nosotros nuevamente Paulo seguimos dice los objetivos principales de la ergonomía son que la seguridad para que no se produzcan accidentes laborales o que estos sean mínimos la efectividad para el mejor aprovechamiento de la labor realizada y el bienestar del conductor la ergonomía aplicada al conductor que contempla postura de trabajo en especial la acomodación en el puesto de conducción en el descenso, en la bajada en la subida y en la habitabilidad en la cabina aquí estamos hablando ya de los vehículos de transporte mayores condiciones ambientales como nivel de sonoridad iluminación y visibilidad es una ergonomía aplicada al transporte condiciones temporales relativas a los tiempos de conducción y descanso y jornada de trabajo etcétera condiciones sociales existentes a la empresa como estilo de mando promociones salarios y estatus dentro de la compañía esa es una ergonomía aplicada al conductor que contempla todas estas cosas para que conlleve mejor mejor su campo laboral José Ahumada nos escribe por interno en el chat nos dice profe yo estuve hace como un mes atrás y me fue mal en la prueba y acá estoy nuevamente José Ahumada que bueno excelente José Ahumada esperamos que te vaya muy bien ahora ¿qué licencia postula José? ¿nos puedes indicar? ya sabemos que Elidiano Toledo postulará a 5 ¿ya? José a 5 también mira José bueno hay alguna especificación ahí que pueden ir revisando Liliana está pero experta creo que va con un 95% algo así de práctica así que tú también José procura en procura en en la plataforma estar practicando después de los términos de la práctica te va a arrojar un resultado de porcentaje ya cuando estemos en el 92 95% es porque la capacidad está buena para ir a resolver los exámenes en Padre Hurtado están muy difíciles las pruebas dice José mira la verdad es que las pruebas postulantes a la licencia de conducir clase profesional no son tan difíciles y no es que sea en Padre Hurtado hace una conexión directa con el Ministerio de Transporte y ahí es donde les da las preguntas y las respuestas no necesariamente en un lado es más fácil que otro para que lo tengan claro todos los alumnos hay algunos que dicen no yo me voy a a la comuna de tal lugar porque allá es más fácil no 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 son todas iguales porque deben conectarse de acuerdo al decreto 251 al Ministerio de Transporte a la CONACEP para poder hacer los exámenes de conducción práctico y teórico en este caso ya seguimos diseños interiores de los vehículos a ver vamos a revisar al tiro cómo vamos en la página de el libro del nuevo conductor profesional diseños en los interiores se dan cuenta van tocando ahí les queda todo a la mano leámoslo desde acá el diseño en los interiores dice los mandos y elementos imprescindibles para las tareas de conducción deben estar accesibles dejando algo más alejado aquellos que no sean imprescindibles como la guantera ¿cierto? la guantera no es imprescindible se puede ocupar viene siendo como un cajón desvelador las formas deben ser suaves y redondeadas para que no causen ningún siniestro o accidente evitando las aristas o puntas que en un siniestro de tránsito o en el uso cotidiano del vehículo pueden producir lesiones o agravarla ¿qué debemos evitar en estos diseños interiores? poner objetos o adornos rígidos con aristas o puntiagudos hacer modificaciones en el tablero de mandos que puedan afectar la estructura incorporar elementos en lugares no destinados a ellos hoy día el aparato celular juega un papel fundamental también en todo lo que se pueda conversar referente a la conducción vial prevención de lesiones muscoesqueléticas vamos inmediatamente a la prevención de lesiones muscoesqueléticas ajuste del puesto de conducción dice cada conductor debe regular el asiento y el respaldo a sus propias características físicas como para acomodarse bien o este respecto conviene recordar que a ver importante también saber que el ajuste del puesto de conducción tiene bastantes indicaciones indicaciones como tanto por ejemplo el apoyo a cabeza ese es un es muy posible a veces acomodar el apoyo el apoyo a cabeza para ir a la conducción y la verdad es que el apoyo a cabeza es para en caso de siniestro de tránsito tenga lesiones menos graves después de el choque o la colisión dice cada conductor debe regular el asiento y el respaldo a sus propias características físicas para acomodarse bien a este respecto conviene recordar que la distancia del asiento debe permitir pisar el pedal del embriague a fondo de forma que la pierna quede ligeramente flexionada aquí va un este es un un recordatorio también para los postulantes a la licencia clase B cuando van reciéncito a dar su examen de conducción esto lo mira el instructor la altura del asiento debe ser la más baja posible en función del tipo y colocación de los pedales en todo caso debe permitir apoyar los talones en el suelo el pie izquierdo debe estar en reposo en el suelo cuando no se utiliza muchos conductores me he dado cuenta que después que pasan el cambio después de haber apretado el embriague dejan el pie en el embriague y acá qué es lo que tiene qué es lo que está diciendo una como prevención de lesión muscoesquelética como también para sacar un buen resultado en el examen de conducción el pie izquierdo debe estar en reposo en el suelo cuando no se va utilizando la banqueta del asiento debe estar ligeramente reclinada hacia atrás para aumentar la sujeción del cuerpo levemente no es acostado el respaldo debe estar en posición casi vertical ligeramente inclinado hacia atrás si el asiento dispone de reposabrazos se deben regular de forma que cogiendo o tomando el volante correctamente los antebrazos reposen sin estar tensos deben tener posturas lamentablemente las posturas incorrectas en la conducción cuáles son las más frecuentes inclinación excesiva de la cabeza que sucede ahí la fatiga muscular en la nuca se incrementa a partir de una inclinación de más de 30 grados inclinación del tronco hacia adelante rotación lateral de la cabeza de forma prolongada superior a 20 grados se asocia con dolores de nuca y hombros flexión o desviación lateral de la mano lo que implica que el ángulo del codo sea menor de 90 grados las muñecas no deben flexionarse ni desviarse lateralmente más de 20 grados los mandos e indicadores deben quedar a la vista y ser fácilmente alcanzables el apoyo a cabeza debe regularse de forma adecuada esta es una pregunta examen conducir muy cerca del volante puede provocar fatiga ya dificultad en los movimientos también posturas incorrectas en la conducción atención con esto las más frecuentes son inclinación inclinar la cabeza excesivamente eso va a producir la fatiga muscular en la nuca y se va a incrementar con una inclinación de más de 30 grados tal como lo decíamos arriba inclinar el tronco también hacia adelante rotación lateral de la cabeza de forma prolongada superior a 20 grados se asocia con dolores de nuca y hombros muy parecida a lo de arriba flexión o desviación lateral de la mano fémures inclinados hacia abajo por la colocación inadecuada de la banqueta conlleva peor circulación sanguínea y compresión de la cara posterior del muslo vamos a ver si había algún dibujito acá referente a esto ahí está posturas incorrectas ¿se dan cuenta? incorrectas colocación del cinturón de seguridad el cinturón de seguridad es uno de los elementos de seguridad que más vida salva en un siniestro de tránsito recuerde que es una seguridad pasiva debiendo quedar ajustado al cuerpo sin exceso de comprensión y bien abrochado para que cumpla su cometido teniendo además que respetar las siguientes pautas para su correcta actuación una vez abrochado comprobar que no esté enganchado en otro lado enrollado o doblado en alguna parte del vehículo o del asiento esto pierde efectividad si el asiento está excesivamente inclinado porque el conductor podría deslizarse por debajo de la banda abdominal realizando el efecto submarino en su parte inferior debe abarcar la zona pélvica y no la abdominal no debe pasar por la guatita sino que por la pelvis ya que produciría graves daños en caso de una colisión o un choque en especial a las mujeres embarazadas acá vienen preguntas a veces que nos dicen oiga y la mujer embarazada tiene que ocupar cinturón en el momento de su colocación se debe tener en cuenta que si es posible regular en altura para que la cinta pase por la clavícula entre cuello y el hombro tirar la cinta diagonal ligeramente para ceñir el cinturón al cuerpo la banda abdominal debe pasar por la cintura evitando que comprima la barriga regulación de los espejos retrovisores recuerden que estamos viendo la prevención de riesgos y más adelante vamos a ver el tema del combate incendio que también nos nos compete como conductores profesionales los cimientos de tránsito nos señalan que el 40% de ellos hay siempre involucrado un conductor con licencia A ¿qué quiere decir eso? muchos lo llaman como una mala conducción profesional y la verdad es que no es así es porque los conductores profesionales están más horas tiempo en la vía pública que los conductores clase B ya que muchas veces el conductor clase B aparte de hacer sus labores indicadas va a su trabajo en la mañana y vuelve en la tarde más el conductor profesional clase A1 A2 y A3 está continuamente en la vía pública prestando servicio a los pasajeros más que el 4 A4 y A5 prestan el servicio de carga sobre 3500 kilos y también están bastante tiempo mayor que el clase B en la vía pública así que harta concentración a los conductores profesionales número 15 regulación de los espejos retrovisores una vez ajustado el asiento y en la posición correcta se deben regular los espejos retrovisores de forma que se obtenga el máximo campo visual hacia atrás con la máxima amplitud posible si el vehículo tiene desempañador eléctrico para sacar o desempañar los vidrios el sistema debe desconectarse cuando no sea utilizado para reducir el consumo de energía y evitar dañar la resistencia ¿ya? súper fácil el tema de regulación de los espejos retrovisores vamos con la posición correcta al volante la posición correcta al volante acá nos dice que deberíamos tener entre el volante y nuestra nuestro mentón 25 centímetros y estar de acuerdo a lo que indica el reloj 10 para las 2 de la tarde ¿ya? vamos a ver qué nos dice el libro nuevo conductor en este caso el aro debe estar ligeramente inclinado hacia el conductor en caso de contar con airbag la distancia entre el centro del volante y la cara del conductor debe ser de al menos 25 centímetros para evitar el impacto directo del airbag en la cara del conductor la posición de las manos debe ser la equivalente a las 10 para las 2 de un reloj ¿se acuerda? lo que hablábamos ahí 10 para las 2 de un reloj si el volante tiene mandos incorporados la forma de agarrarlo debe ser prioritaria sobre el acceso de estos lo que permite esta disposición es no tener que buscarlos en el tablero el volante debe regularse en altura e inclinación de forma que los brazos queden ligeramente flexionados cuando están en la posición indicada el brazo y el antebrazo deben formar un ángulo casi recto se debe poder abarcar el volante en su totalidad sin tener que realizar desplazamientos con el cuerpo para ello de esta forma se consigue que equilibrar la fuerza que ambas manos ejercen sobre el volante que es lo que aportan estabilidad amplitud en los giros punto 1 velocidades altas las manos empujan el volante hacia arriba velocidades bajas las manos tiran del volante hacia abajo efectuar la totalidad del giro en un tiempo mínimo y restablecer con facilidad la dirección a su posición natural ahí estamos hablando del viraje es muy peligroso sujetar el volante por el interior o por los radios girar el volante con las dos manos juntas dejar que el volante retorne solo sin sujeción tras un giro después que hayamos girado o virado girar con la palma de una mano sobre el aro llevar el codo en la ventana llevar la mano derecha en la palanca de cambio ay 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 todo esto son sujeciones que no deben realizarse otras consideraciones vamos a ver revisar el libro nuevo conductor profesional para que vamos de la mano con lo que nos están pasando en la materia ahí está cómo no debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo otras consideraciones luz sonido clima vamos con la plataforma iluminación es recomendable no conducir con oscuridad total en el interior del habitáculo muchos quieren apagar todo pero es recomendable no conducir con todo apagado ya que los ojos deben adaptarse constantemente al contraste que existe entre esa situación la zona iluminada por los focos del vehículo también me puede producir un encandilamiento rápido y el entorno oscuro de la vía durante la conducción nocturna la iluminación del panel de instrumentos no deberá ser excesivamente brillante ni tener un excesivo contraste de colores para reducir la fatiga visual o acústica evitar que se produzcan ruidos por objetos que lleven en el suelo o en la guantera cuando se producen vibraciones ventanas abiertas a velocidad superior a 40 km por hora pues producen vibraciones en los tímpanos volumen excesivo del equipo de sonido distorsión o ruido del mismo climatización es recomendable que la temperatura interior se mantenga en valores entre 20 y 23 grados centígrados a ver quién va a hacer caso con eso se deben evitar corrientes de aire directas al cuerpo es preferible que el aire caliente salga desde abajo ya que tiende a ascender mientras que el aire frío desciende se debe accionar el sistema de renovación de aire cuando se va renovando el aire automáticamente ya estimados amigos vamos a quedar hasta acá en lo que es lectura y vamos a ir con algunas preguntitas para ver cómo estamos para seguir mañana con el libro nuevo conductor a ver en qué página quedaríamos en la página 128 y en la 129 iríamos a la manipulación de carga mañana vamos con las preguntas y respuestas de hoy ya estimados amigos vamos con la pregunta número 1 dice qué consecuencia podría tener un vehículo que cuente con neumáticos que tengan su banda de rodamiento muy desgastado lisa qué consecuencia a una multa y que el vehículo sea rechazado en la revisión técnica b rechazado de su revisión técnica y suspensión de la licencia de conducir c suspensión de la licencia de conducir por hasta 10 días dependiendo del nivel del desgaste de las bandas de rodaduras a ver vamos vamos no era tan fácil esto vamos a ver Cristian Venega nos dice letra A una multa y que el vehículo sea rechazado en la revisión a ver ya por Lili vamos Liliana vamos José Ahumada también deberíamos estar José dice que en la C mira Benjamín dice la B José dice la C Pablo dice la A no puedo poner ninguna porque tienen que más menos entre ustedes ponerse de acuerdo qué consecuencia tiene un vehículo cuando cuenta con el neumático que está desgastado o liso rechazado rechazado en la revisión técnica y la suspensión de la licencia de conducir se podrá o no ya miren tienen letra A la mayoría tiene letra A ya les voy a hacer caso pero hay ustedes porque esto no está fácil bien una multa y que el vehículo sea rechazado en su revisión técnica ahí atención Liliana cómo responde ahora atención vamos con la número 2 el exceso de inflado en un neumático que produce deterioro de la válvula de inflado desgaste en el centro de la banda de rodamiento del neumático desgaste en los bordes de la banda de rodamiento B dice José desgaste en el centro Cristian desgaste en el centro Benjamín de la misma forma Paulo Díaz de la misma forma vamos a revisar correcta la respuesta también alcanzó Liliana Toledo vamos con la número 3 cuando no será importante usar los espejos retrovisores de su vehículo A antes de señalizar antes de hacer partir el motor al arrancar C antes de cambiarse de pista y adelantar Liliana letra B antes de hacer partir el motor al arrancar ahí dice que no será importante usar los espejos retrovisores de su vehículo claro usarlos no pero a lo mejor acumularlos sí Benjamín letra B Paulo letra B Gabriel Cristian José Ahumada letra B correcto vamos con la número 4 ¿por qué es conveniente conducir con una marcha alta para llegar más pronto a destino para darle más fuerza al motor para consumir menos combustible ¿por qué es conveniente para consumir menos combustible dice Paulo José de la misma forma Gabriel también para consumir menos combustible Benjamín se inclina por la misma correcta la respuesta vamos con la número 5 ¿cómo puede evitar el efecto submarino el cinturón de seguridad? lo acabamos de ver letra A póngase el cinturón de forma adecuada B no ponga toallas o almohadones y siempre debe conducir en una postura adecuada letra C asegúrese de que el cinturón esté bien tensado letra D todas las respuestas mencionadas Liliana letra D Gabriel D Paulo D letra D Benjamín letra D Cristian C letra C vamos con la D pues muchachos José Ahumada todas las mencionadas todo esto se puede evitar el efecto submarino con todo esto número 6 en condiciones de lluvia ¿qué sistemas evitan el derrape del vehículo? letra A E E B S regulación electrónica de frenada letra B control de inflados de neumáticos letra C control de estabilidad y sistema de freno antibloqueo Liliana letra C Gabriel letra C Paulo Día letra C José Ahumada letra C Benjamín letra C Cristian Venegas letra C correcta la respuesta vamos con la siguiente la seguridad activa se define como letra A es aquella que actúa en los frenos del vehículo para evitar algún tipo de accidente letra B es aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente letra C tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente a ver a ver letra B nos dice Gabriel es aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente letra C dice tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente también por interno nos dice letra C Gabriel letra B Cristian letra B qué pasa con los demás están entre la B y la C José Ahumada letra B es aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente correcta la respuesta también Pablo Díaz número 8 la otra es pasiva después de un siniestro cierto 8 cuál de las siguientes medidas es incorrecta si se ataca un incendio del vehículo al aire libre cuál es incorrecta dirigir la descarga del extintor en zigzag B dirigir el primer el primer disparo del extintor desde una distancia de a lo menos un metro antes del fuego letra C colocarse de espalda al viento qué medida es incorrecta Cristian Cristian nos dice colocarse de espalda al viento José 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 nos dice dirigir la descarga del extintor en zigzag es una medida incorrecta dice José Pablo Pablo dice dirigir el primer del extintor desde una distancia de a lo menos un metro antes del fuego que está bueno va a estudiarlo Liliana letra A dirigir la descarga del extintor en zigzag recuerde que aquí está indicando cuál de las siguientes medidas es incorrecta qué medida es incorrecta a ver dirigir la descarga del extintor en zigzag dirigir el primer disparo del extintor de una distancia de lo menos de un metro Cristian Venega también nos dice la A y por qué no puede ser colocarse de espalda al viento a ver ya Liliana también nos dice la A Gabriel también nos dice la A o C la A ya vamos a ponerla letra B ¿se dan cuenta? ¿cuál de las siguientes medidas es incorrecta si se ataca un incendio del vehículo al aire libre? dirigir el primer disparo del extintor desde una distancia de a lo menos un metro antes del fuego esa la tuvo buena Pablo Díaz parece que Pablo si Pablo ¿se dan cuenta? dice fuegos al aire libre dice colocarse de espaldas al viento también es una medida que podría haber sido agacharse ligeramente para reducir la superficie del cuerpo expuesto al calor y las llamas dirigir el primer disparo medio metro antes del fuego ahí está fuegos al aire libre disparo medio metro antes del fuego y acá ¿qué es lo que decía? un metro ahí está mire un metro decía acá entonces estaba incorrecta y lógico que tengo que ponerme de espalda al viento muchos me dicen ¿y por qué de espalda al viento? porque si me pongo de frente al viento es terrible se me va a venir todo el humo y el fuego estamos claritos número 9 ¿qué medidas de precaución no son necesarias mientras usted conduce? ¿cuál no es necesaria? extremar las precauciones en los adelantamientos reducir la velocidad al cruzarse con otro vehículo en las vías estrechas mantenerse muy cerca de los demás ¿qué medidas de precaución no son necesarias mientras usted conduce? letra C nos dice José Ahumada Paulo Díaz letra C Cristian Venega letra C vamos con la corrección muy bien número 10 al encontrarse con un accidente donde hay un vehículo que transporta cargas peligrosas ¿qué acciones debe tomar usted? tome nota del material peligroso antes de llamar al servicio de emergencia no encienda ninguna llama ni fume manténgase a la distancia prudente de él todas las mencionadas Liliana todas las mencionadas Pablo Benjamín José Cristian Gabriel correcto número 11 de los siguientes elementos ¿cuáles deben portarse en los vehículos de locomoción colectiva y de carga? A estamos hablando obligatoriamente botiquín dos cuñas de seguridad triángulo reflectante extintor de incendio y chaleco reflectante letra B solo botiquín dos cuñas de seguridad y chaleco reflectante C solo botiquín dos cuñas de seguridad chaleco reflectante y extintor de incendio ay 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 y el triángulo ¿qué va a hacer con el triángulo? Cristian Gabriel José Paulo letra A correcto número 12 ser un buen conductor exige estar permanentemente atento al tránsito y ser considerado con los demás para usted ¿qué significa eso? o esto que debe anticiparse a las situaciones riesgosas y que debe contar siempre con los errores de los demás letra B que debe exigir que se respeten sus preferencias letra C ser un buen conductor es solamente estar preocupado de su vehículo ay 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 qué fácil está todos con la letra A número 13 muy bien chiquillo vamos vamos avanzando en un vehículo de grandes dimensiones ¿qué tipo de viento se considera más peligroso uy esta es buena viento desde la parte trasera viento racheado o ráfagas viento frontal a ver Liliana dice racheado o a ráfagas Pablo de la misma forma Benjamín de la misma forma y José vamos entonces inmediatamente exactamente ese es el viento que se considera más peligroso así es José y Cristian vamos con la 14 ¿qué provoca el anídrido carbónico según el libro nuevo conductor que provoca lesiones en el sistema nervioso central irritación en las mucosas y el sistema respiratorio alteraciones en el clima Liliana alteraciones en el clima Pablo Díaz igual José Ahumada Cristian Venega correcto eso provoca el anídrido carbónico según el libro nuevo conductor número 15 usted se aproxima a un colegio los niños están saliendo de clases ¿con qué debería contar usted? con que los niños pueden jugar traviesamente y bajar a la calzada B con nada en particular porque los niños saben que no deben bajar a la calzada en forma sorpresiva letra C con que los niños crucen por el paso peatonal que esté en la calzada Pablo letra A José letra A Liliana letra A vamos al tiro a revisar chiquillos Cristian letra A correcto con que los niños puedan jugar traviesamente y puedan bajar a la calzada 16 ya quedan pocas si la velocidad del vehículo se quintuplica la distancia frenada aumenta a 5 veces 25 veces 10 veces 5 veces dice Cristian ¿cierto? a ver a ver Pablo dice 25 veces ¿cierto? Liliana 25 veces José 25 veces y Jamin 25 claro porque cuando se quintuplica el frenado es al cuadrado 5 por 5 25 esa es la respuesta muy bien 17 cada conductor debe regular el asiento y el respaldo de sus propias características físicas para acomodarse bien ¿qué postura es incorrecta en la conducción? el pie izquierdo debe estar en reposo en el suelo cuando no se utiliza B inclinación del tronco hacia adelante aquí dice ¿qué postura es incorrecta de conducción? C la distancia del asiento debe permitir pisar el pedal del embrague a fondo en forma de la pierna que quede ligeramente flexionada todos ustedes letra B muy bien 18 ya que han pocas un conductor va circulando por un barrio residencial cuando una pelota rueda hasta el frente de su vehículo en esta situación ¿qué debería hacer el conductor? esquivar la pelota y alejarse del lugar detenerse inmediatamente el vehículo y bajarse para mover la pelota del lugar disminuir la velocidad y estar preparado para frenar letra C nos dice Cristian Venega disminuye la velocidad y está preparado para frenar de la misma forma José Ahumada y Paulo Díaz y se esquiva la pelota y se aleja del lugar no puede José Ahumada letra C correcto disminuye la velocidad y está preparado para frenar 19 respecto de los accidentes de tránsito hoy en día ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? la mayoría son inevitables por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos B la mayoría son fortuito debido al azar y la casualidad C la mayoría se pueden prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias todos ustedes letra C fácil vamos con la última el cansancio es una causa importante de siniestro de tránsito letra A principalmente de los que registran en la noche de los que registran en carretera de los que registran en la ciudad a ver ¿cuál es la correcta? en la noche en carretera o en la ciudad en la noche dice José Ahumada Pablo Díaz Benjamín en la noche todos en la noche ¿qué pasó? chiquillos principalmente los que se registran en carreteras miren acuérdense algo las estadísticas muestran lo siguiente para que se lo graben ¿dónde hay más siniestro de tránsito? ¿en la zona urbana o en la zona rural? en la zona urbana hay más pero con menos fallecidos ¿cierto? y en la zona rural hay menos siniestros pero con más fallecidos pero el cansancio es una causa importante de siniestro de tránsito en las carreteras no necesariamente en la noche claro hay un porcentaje que son entre las dos de la mañana pero son principalmente los que se registran en carretera ¿por qué? porque es el cansancio no es la noche es el cansancio de la pista monótona ¿cuál es la consulta José? vamos con la consulta vamos a registrar mientras tanto usted la escribe corregimos el examen y vamos con la aprobación dejamos de compartir mientras tanto que nos escribe José para darle la respuesta correspondiente estimados amigos agradecer su participación del día de hoy por estar con nosotros a ver esperemos la pregunta que nos hace José por ahí debe estar escribiendo hoy día martes 9 de julio estamos atentos a lo que usted necesita en las prácticas me aparecía la pregunta sobre el espejo que va en el interior del vehículo dice ¿qué pasa con el espejo que va en el interior del vehículo? siempre tiene que haber un espejo en el interior del vehículo eso es ¿cierto? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta José? que solo en camiones no era necesario no, no es que no sea necesario si es necesario pero lamentablemente cuando tenemos nuestro transporte mayor de 3.860 kilos cuando en el transporte tenemos más de 3.860 kilos siempre es necesario siempre es necesario el espejo retrovisor interior siempre es necesario aunque incluso tengamos nosotros un vehículo un camión mayor de 3.860 kilos Cristian Venega nos dice profesor la clase del miércoles anterior está grabada porque no la encuentro y en su lugar sale una clase grabada de motos a lo mejor apreté mal a lo mejor apreté mal el lugar de la clase chiquillo y lo otro si estoy haciendo la prueba para la licencia a 5 me aparecen preguntas para la 4 sí efectivamente José tal como tú lo dices si estás postulando la 5 eso quiere decir que también tienes conocimiento para la 4 es como que también te preguntaran para la B ya que también quedas apto con la 5 para conducir la letra B ya estimados amigos muchísimas gracias por su participación por por estar en la clase por conectarse y darse el trabajo de estar para seguir aprendiendo en conjunto con la plataforma de práctica test nos estamos reencontrando mañana para seguir retomando el tema del libro nuevo conductor profesional y así vamos avanzando en el conocimiento y en las preguntas muchas gracias a ustedes gracias por sus comentarios y están escribiendo en el chat nos vemos mañana a las 6 de la tarde días martes y miércoles todo lo que conlleva al libro del nuevo conductor profesional chao chao estimados amigos nos vemos mañana hasta mañana a benjamín cristián gabriel isabel rivera que le echamos de menos jose ahumada a jaime a liliana a paulo chao chao y que le echamos de menos a la vez a la vez que le echamos de menos y a la vez Gracias por ver el video.